Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Compañero Julio Maldonado, Gustavo Adolfo Ramos Rodríguez, televidente de HCH, Televisión Digital, ha aparecido una joven sin vida acá. Se desconoce las circunstancias en este momento, si había sido de manera violenta una joven que se conoce con el nombre de Catering. Ha aparecido en un solar baldío aquí en una colonia, Colonia Citratel, aquí en San Pedro Sula. Se desconoce las causas, los motivos. Realmente, solamente se sabe que esta joven de nombre Catering ha aparecido en la mera esquina de un solar baldío donde se construye un muro perimetral aquí en este sector. Televidente y diable, como habla Televisión Digital, en este momento en el periodismo demostrativo y activo de HCH, Televisión Digital, en este momento se maneja el nombre de Catering. Ella es familia, ¿verdad? Es amiga, dice. Amiga. No, no está abriendo la cámara, nada más. El nombre de ella completo, ¿cuál es? No, solo sé que se llama Catering. ¿El apellido? Catering. Bueno, nos dicen que tiene, está destilando baba, espuma en la boca. No se conoce las causas, Héctor. En este momento, la mujer solamente sabe que se denombre Catering el apellido. Catering dice, la muchacha, que es la que conocí hace un mes y que vivía en la colonia de Stivis, con la mamá. 17 años. Aproximadamente. Entonces hay que ver la causa. Cuando venga a Medellín de la Ferencia, la causa y manera de muerte. En una esquina, donde hubiese que solar baldío, ¿verdad? Sí, sí, está en una esquina aquí. El compañero de hogar está al otro lado. HCH tiene acceso a él en este momento. Vamos a trasladarnos acá en el periódico activo, demostrativo, y hable como habla Televisión Digital. Aquí está el sector de la colonia Citratel, televidente de hable como habla Televisión Digital. En este momento, a ver si podemos hablar con el compañero de hogar de ella, aquí en este momento. El esposo de ella, bueno, tenemos que no quieren hablar en este momento. ¿Querrá hablar el esposo de ella, amigo? No. Bueno, en este momento no, ¿verdad? ¿Ah? ¿No quiere hablar de él? Ah, ya. ¿Cuál era el apellido de Caterin? ¿En el héroe? ¿Ah? ¿Le apellido de ella? En el último momento. Yo no por Caterin. Caterin la conocía. Por Caterin. Tranquila. Tranquila. ¿Tenía hijos de la Caterin? Una niña. ¿Una niña? ¿Tenía Caterin? ¿Cuántos años tenía Caterin? Dicen que tenía 18 años. No les habría de decir. Porque yo no la conocí mucho, yo me voy a ir a la traducción. Pero el esposo está ahí, ¿verdad? Sí, el papá es una parista melancólica. Entiendo. ¿Desde qué hora desapareció Caterin? ¿Qué sabe de ella? No les habría de decir. Último momento. Palabra, camarada. ¿Le apellido de ella no lo sabe? No. ¿Cuántos años tenía? Palabra, camarada, 17 y 18 años. 17 y 18 años. Bueno, Caterin. Caterin es el nombre. ¿Y deja un niño? ¿De cuánto deja el niño? Una niña de 3 añitos. Una niña de 3 añitos. Oiga, esto es un elemento importante. Una deja a una niña de 3 años. 3 años. ¿Debé, digamos? Sí. ¿Y ella tiene 17? Aparentemente lo se ha emanado. Que sí me dije, porque por ahí, que aparentemente de la boca destila espuma. Está emanando espuma en la boca. Pero hay que ver cuando venga el médico forense a ver qué establece su análisis preliminar. Bueno, ahí está el esposo de ella, pero entendemos, compañeros del estudio, Julio Alberto Maldonado, Gustavo Adolfo Ramos Rodríguez, pues entendemos que no quiere hablar el esposo. Hemos hablado aquí con un amigo del esposo. Caterin deja a una niña de 2 años, una bebé. Caterin, de 17 años. Oiga bien, ha sido encontrada sin vida en un monte aquí, en un solar baldío, en la mera esquina donde se construye un muro perimetral aquí en este sector. Eso es lo que puede informar en este informe especial de último momento, al estilo único de hable como habla Televisión Digital. Compañeros, Julio Alberto Maldonado, Julio Gustavo Adolfo Ramos Rodríguez, continúen en denuncias de HCH Televisión Digital. Adelante, estudios, en Tegucigalpa.